Retomamos aquí en Pro Economía y Finanzas y continuamos conversando con la doctora Estela Aguillén, presidenta de la AFD. Doctora, estuvimos hablando mucho del tema de mi pymes, pero evidentemente la Agencia Financiera de Desarrollo tiene productos para prácticamente todos los sectores de la economía. ¿Qué otros sectores se están también potenciando en el marco de las funciones y las labores de la AFD? Bueno, para este 2024 tenemos muchos desafíos y así como vos decís, tenemos muchos productos. A mí me gusta decir somos más que vivienda porque ciertamente nos conocen mucho por nuestro rol en vivienda. Este año queremos impulsar con mucha fuerza lo que es el producto para educación, también todo lo que es la línea verde, en ese sentido todo lo que va a ser reforestación. El año pasado tuvimos un salto importantísimo en ese producto y creemos que este sector se está convirtiendo en un nuevo motor para la economía paraguaya y por supuesto el Banco de Desarrollo tiene que estar ahí impulsando eso. Queremos impulsar con mucha fuerza lo que es la eficiencia energética, la inversión en tecnología eficiente, para acompañar un poco el cambio en la matriz, le llaman las personas en la matriz, de generación de energía. También, por supuesto, vos sabés y habrán escuchado, viviendas va a seguir siendo un sector muy importante. De hecho, hay un programa emblemático del gobierno que está liderado por el ministerio del MU, que se llama Shero Gaponá. Ya está en marcha, ya inició la fase 1, ahora entiendo, le escuché al ministro decir que ya inició también la fase 2. Y bueno, ahí la AFD tiene un rol de apoyo en el sentido de que va a generar los recursos para el programa y en todo lo que es el diseño de la estructuración financiera que va a acompañar este programa, que tiene muchos elementos innovadores. Pero bueno, por ahí estamos, vamos a seguir impulsando con fuerza las pymes. Esa ya fue la primera noticia del año. Y los sectores, por supuesto, no van a dejar de ser una importancia para nosotros. El sector agropecuario, las cooperativas de producción, vos sabés que están haciendo un trabajo excelente. En el Chaco hay toda una revolución productiva y nosotros vamos a seguir acompañando con fuerza eso. Doctora, mencionó justamente el tema de viviendas y este producto nuevo que se está gestionando, Shero Gaponá. Esto en términos de comparación con productos ya existentes, como primera vivienda y los productos que ya tiene la AFD dentro de este segmento, ¿cómo se complementaría o cuáles serían las diferencias para que la gente tenga también idea de qué de repente el producto, a qué tipo de producto puede acceder? Esa es una excelente pregunta porque realmente a veces las personas piensan que cuando lancemos el producto Shero Gaponá, los demás productos conocidos ya van a dejar de existir. Y es importante aclarar de que no. Los productos que ya conoce la gente, que son mi casa y mi primera vivienda, van a seguir su curso normal. Estos dos productos, como vos sabes, tienen un amplio espectro de posibilidades de acción. O sea, las personas o las familias pueden comprar el terreno y construir la casa, pueden comprar una casa terminada o pueden refaccionar su casa. Entonces, tiene como una versatilidad importante. Esos productos van a seguir existiendo a las tasas que ya conocemos. En cambio, el producto Shero Gaponá va a estar mucho más focalizado y va a ser un poco más acotado en términos del alcance. En esta primera etapa, el producto Shero Gaponá va a ir dirigido a familias de uno a cuatro salarios mínimos y va a ser el lanzamiento con proyectos en pozo. O sea, se van a construir viviendas en pozo. Eso es lo que se va a financiar. No va a tener tanta versatilidad como los demás, pero por eso también van a seguir existiendo los demás productos para que las familias tengan acceso a esas mismas posibilidades. Doctora, para este tipo de cuestiones también se establecen condiciones atractivas en el sentido de que la Agencia Financiera de Desarrollo, en términos de plazo y tasas, ofrece productos que son diferentes a los que ofrecen tal vez otras entidades del mercado. La Agencia Financiera de Desarrollo también hizo esfuerzos en ciertos productos específicos para poder bajar la tasa de interés en este año 2024. En términos de tasas, doctora, ¿cuáles son las novedades? Bueno, mira, a finales del año pasado, esa es una costumbre en la institución, nosotros hacemos el análisis de las tasas, dadas las proyecciones macroeconómicas a nivel mundial y a nivel local, en términos de cómo vemos que va a evolucionar la política monetaria, las tasas a nivel mundial. Y realmente hicimos un esfuerzo de volver a bajar un poco las tasas en algunos productos y volver a evaluar a mitad de año, a ver cómo sigue la perspectiva, sobre todo en lo que es política monetaria, para seguir adelante el resto del año. Esto es sumamente relevante en términos de esa comparación en el mercado. La Agencia Financiera de Desarrollo no tendría que estar ofreciendo productos a la misma tasa que las otras entidades del mercado. No, porque realmente ahí está la clave de un banco de desarrollo, ¿verdad? A veces las condiciones diferenciales o las condiciones que necesita la inversión son las que nosotros tenemos que diseñar, ¿verdad? Entonces, en estos últimos años fue todo un desafío realmente poder ofrecer tasas más bajas a las que el mercado estaba acostumbrado, porque hubo un crecimiento exponencial en términos de tasas a nivel mundial y local, por supuesto. Pero nosotros seguimos haciendo el esfuerzo para cumplir con nuestro rol y tener tasas un poco más bajas, porque estas son repasadas, por así decirlo, al sistema financiero. Y el sistema financiero agrega un plus, un gap de tasas, de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversor o familia o individuo que solicita el crédito. Lo que favorece en este sentido, doctora, es que el Banco Central del Paraguay está encarando un proceso de reducción de su tasa de política monetaria. La inflación permanece estable, luego de lo que había sido ese salto que se tuvo en los años 2021 y 2022. Y las perspectivas en cuanto a tasas de interés, por el momento, por lo menos, parecen sumamente estabilizadas. Es así, nosotros vemos que el Banco Central ha venido haciendo reducciones sucesivas en la tasa de política monetaria y esta es una señal potente para el mercado. Para nosotros son buenas noticias porque podemos fondearnos a tasas más accesibles y efectivamente, bueno, la tasa de inflación yo creo que ya llegó a la meta incluso. Nosotros tenemos un ambiente macroeconómico muy estable y positivo frente a otras economías incluso de la región. Doctora, ¿la AFD tiene algún tipo de objetivo en cuanto a los créditos, desembolsos o aprobaciones para este año 2024? Sí, queremos, en términos de cartera, queremos crecer en 10% al menos. El año pasado volvimos a crecer el 13%, entonces queremos tener un crecimiento del 10% al menos. En cuanto a colocaciones, esperamos llegar a los 300 millones aproximadamente. Eso depende mucho de cómo la economía también responda un poco, pero las expectativas de los informes que tenemos, las expectativas son muy positivas. ¿Y el contexto económico ayuda a delinear este tipo de objetivos, doctora? Así mismo, el contexto económico y sobre todo como de vuelta en la economía, las expectativas son muy importantes y las expectativas están siendo muy positivas. Este tema del crecimiento económico para el año 2024, doctora, ¿cómo ustedes evalúan qué impacta dentro de la dinámica de créditos en líneas generales y lo que ocurre puntualmente dentro de la AFD? Evidentemente, en la medida en la que la economía se mueve y da pasos, hacia adelante también, ¿esto se ve reflejado en términos de créditos? Sí, es así mismo. El crecimiento y la demanda de créditos están correlacionados de manera positiva. O sea, uno crece y definitivamente el otro va en esa misma línea. El crecimiento positivo de la economía genera a su vez en los inversores expectativas positivas, generan confianza y en ese sentido ellos hacen la apuesta de invertir. Porque siempre cuando uno hace una inversión, trata de hacer alguna perspectiva de cómo va a ir la economía. Entonces, ahí nosotros vemos inmediatamente que cuando las expectativas de crecimiento son positivas, también los créditos comienzan a crecer. Doctora, en términos institucionales, ¿cómo avanza la Agencia Financiera de Desarrollo en lo que es este proceso de la nueva carta orgánica? Solemos charlar periódicamente sobre este tema, porque es una cuestión que en cierto modo también genera expectativa. La Agencia Financiera de Desarrollo abrió un abanico de opciones con esta nueva carta orgánica y siempre estamos pendientes del avance del proceso también para que la Agencia Financiera de Desarrollo pueda dar más aporte inclusivo a la economía paraguaya. ¿Cómo está avanzando? Bueno, la nueva carta orgánica ya está en marcha. De hecho, hablábamos en el primer bloque de los préstamos sin garantías. Eso ya está. Como te decía, estamos listos para eventualmente evaluar una emisión internacional. Estamos listos. Solo que a diferencia del soberano que sale todos los años normalmente para financiar su presupuesto, en una entidad financiera uno tiene que evaluar en qué momento traer ese volumen de dinero, si tiene los suficientes destinos como para colocación, porque no podemos traer una cantidad de dinero y quedarnos con ese dinero parado. Entonces, hay algunos elementos diferenciales con relación al MEF que nos indican a nosotros en qué momento eventualmente es favorable salir a emitir. Ahí ya estamos listos. Tenemos la gerencia general, que era también una figura que no existía anteriormente. Eso ya está en marcha. Y bueno, también hay algunos instrumentos de manejo de liquidez que nos abrieron un abanico amplio para manejar de manera más eficiente nuestra liquidez. El año pasado realmente esos instrumentos hicieron que el cierre del balance haya sido muy positivo, mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Entonces, ya estamos usando todo lo que nos dio la nueva carta orgánica. Doctora, la Agencia Financiera de Desarrollo todavía tiene espacio para seguir colaborando con el crecimiento económico paraguayo. Se avanzó muchísimo desde la creación de la AFD hasta la actualidad. Pero ustedes ven que todavía se tiene un amplio espacio de participación para ir colaborando con el desarrollo en el país. Totalmente. Yo creo que, como vos sabes, el banco de segundo piso es creado conceptualmente para subsanar fallas de mercado, le decimos nosotros, que básicamente implica que la oferta y la demanda no se encuentran por alguna razón. Existe necesidad de crédito, existe la capacidad de solventar, pero no se da esa operación. Y siempre uso ese ejemplo con el caso de vivienda, hace 18 años. Hace 18 años, para acceder a tu vivienda, las tasas eran del 50% y el plazo máximo era de 3 años. Eso hacía prohibitivo prácticamente el acceso a un crédito para una inversión que requería plazos y tasas diferentes. Entonces, surge esta institución que tiene el objetivo de colocar recursos con esas características para unir la oferta y la demanda. Eso sucedió en el mercado de viviendas. Nosotros ahí tenemos todavía mucho para hacer, porque sabemos que el déficit habitacional es enorme, pero van surgiendo otros mercados, Eduardo, como el forestal, por ejemplo, que requería también condiciones específicas, dado el ciclo de producción que tiene esta cadena. Entonces, nosotros, cada vez que van surgiendo mercados nuevos que requieren condiciones específicas para poder financiar y dar el salto, es ahí donde la AFD tiene que ser el pionero en generar productos y diseñar productos financieros adecuados para que esa demanda y esa oferta de crédito se encuentren. Y con esto también la AFD tiene una participación activa en la diversificación de la economía paraguaya, doctora, una cuestión que siempre cuando se hace el análisis económico de Paraguay es un objetivo. Es así, es así y nosotros estamos con mucho orgullo, te digo, detrás de estos sectores que hoy ya son unos motores. Nosotros estuvimos apoyando al sector agropecuario desde hace 18 años, mejorando la calidad de infraestructura, genética, tecnología. Entonces, hoy nosotros somos parte también de ese éxito y nos sentimos muy orgullosos de eso. Evidentemente, doctora, la Agencia Financiera de Desarrollo, tiene también sus desafíos, las cuestiones que todavía se tienen que ir encarando durante los próximos años. En esa materia, doctora, ¿qué ustedes ven como lo principal a ir encaminando para el futuro de la Agencia Financiera de Desarrollo? Bueno, esta carta orgánica también nos trajo otros desafíos que involucran zambullirnos en mundos que no conocíamos, como el financiamiento de la infraestructura, que son volúmenes totalmente diferentes a los que conocíamos, que requieren conocimientos y habilidades distintas. Entonces, en ese sentido, creo que un desafío importante para esta nueva AFD, que se abre a temas totalmente diferentes y de envergaduras distintas, son dos desafíos, el fortalecimiento financiero y también el fortalecimiento institucional en términos de capacidades. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Nosotros siempre estamos pendientes de lo que sería el análisis sobre la Agencia Financiera de Desarrollo, porque nos parece una institución clave dentro de lo que estábamos hablando, el proceso que viene atravesando la economía paraguaya y esa necesidad de financiamiento de los diferentes sectores que se ve justamente atendido por una institución como la AFD. Entonces, le agradecemos muchísimo este tiempo y esperamos contar siempre con su participación en este programa. No, la agradecida soy yo, Eduardo, porque realmente estos espacios nos acercan a la gente y nos da la oportunidad de contarle que este banco, que es suyo, está haciendo este trabajo y que a lo mejor algún producto que nosotros estemos diseñando realmente puede ser de utilidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Estuvimos charlando con la doctora Estela Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, la banca estatal de segundo piso de nuestro país.